UBA, equipamentos que llegan a 20 barrios de Medellín para transformar el entorno y facilitar que niños, niñas, jóvenes y adultos se encuentren para crear, compartir, comunicar y cuidar. Son espacios vitales en los que toda la ciudadanía podrá decir, aquí el deporte, aquí la cultura, aquí el encuentro, aquí la vida. Gracias por ver el video. 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 Del trabajo en equipo, la creación conjunta, la colaboración y el permitirse soñar juntos una sociedad para la vida, se construyen en Medellín las UBA, espacios en los que aprender y enseñar van de la mano, lugares llenos de vida para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad UBA. UBA es hospitalaria porque acoge y da la bienvenida a todos aquellos que llegan al barrio. Nos enseña una forma de vida en la que somos cercanos al otro desde lo similar y lo diferente. permite encuentros que transformarán nuestras vidas, así como diversas formas de disfrutar el tiempo libre para estar en compañía de otros a través de intereses y sueños. Ser parte de una comunidad UBA es permitirse hacer realidad los sueños. Gracias. Gracias. Aquí la cultura. Aquí el deporte. Aquí el encuentro. Aquí la vida. Hagamos parte de este sueño de ciudad y construyamos juntos esta comunidad que hoy nace. La comunidad UBA. Medellín. Todos por la vida. Gracias por ver el video.